En el caso de Perú Libre, ¿se ha armado de esa manera esta mesa? No, la plancha o la fórmula que está presentando Perú Libre es la fórmula que puede integrar más al Parlamento. Obviamente no pueden entrar todos los partidos, tampoco puede ser exclusividad de uno. En tal sentido se ha tratado de ser lo más integral y esperemos que se vean representadas las mayorías y eso lo determinará el voto parlamentario. ¿Cómo se ha armado en todo caso al señor Edra Medina para que él encabece justamente siendo el de oposición? Bueno, los pormenores podría darlo en este caso el señor Vocero, pero sé que ha estado en conversación hace aproximadamente una semana. ¿Pero usted qué opina? Bueno, como le digo, nos parece adecuado de que todas las bancadas se vean representadas, todos los que quieran participar. Y como ustedes lo han mencionado, hay listas pro vacancias que se han articulado y hay listas obviamente en contra de la vacancia. Nosotros somos integrantes de una fórmula en la cual no apoya la vacancia, no apoya la suspensión ni la inhabilitación del presidente por el momento. ¿Se van a ver medidas restrictivas hoy en horas de la tarde contra usted? ¿Está preparado de repente para alguna medida así? Totalmente, nosotros siempre hemos estado preparados, siempre hemos asistido a las citaciones judiciales y esperemos que diga el Poder Judicial. Bueno, fueron declaraciones entonces del líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, quien ha llegado precisamente a esta Plaza Bolívar en el marco de la conmemoración que se ha realizado a Simón Moreno. No, 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 no.